Este sábado 7 de octubre, el Club Deportivo Chapulineros de Oaxaca logró obtener la victoria ante el equipo de Kundavi FC, con un marcador de 5 a 2, con lo cual toma el liderato de la tabla general de la Liga de Balompié Mexicano. Este fue un partido muy disputado desde los primeros minutos. Ambos equipos tuvieron varias aproximaciones en la portería rival, abriendo el marcador al minuto 19 Omar Arellano, seguido de Donato Estala al minuto 23, esto por parte de los chapulineros. Para el segundo tiempo, el equipo Kundavi consiguió anotar al minuto 46 y 76 por conducto de Carlos Mata y Alex Ceballos, mientras los chapus ampliaron su ventaja a través de Omar Arellano al minuto 50 y al minuto 63, y Donato Estala quien repitió al minuto 55. En términos generales buenos, creo que el esfuerzo se hizo, si bien ellos después de ya estar en desventaja en el marcador, se desordenaron un poco, nos complican, pero bueno, supimos ahí defendernos bien también, también el equipo sabe sufrir, que eso es de admirarse para el equipo. Tranquilos, no hemos conseguido nada, si bien el objetivo es primero avanzar de manera directa a la fase final y seguir trabajando, seguir igual o mejor, creo que el equipo lo ha hecho bien en estas ocho jornadas, quedan dos y hay que cerrar igual, hay que mantenernos invictos en lo que resta del torneo regular. La realidad es que muy contentos, satisfechos, sabíamos que nos jugábamos más que tres puntos, nos jugábamos el liderato de la liga y también el demostrar que somos serios aspirantes a obtener nuevamente el campeonato. Es preparar el siguiente partido, disfrutar el triunfo de hoy, el buen trabajo que hicieron los muchachos dentro de la cancha y recuperarlos y prepararnos lo más pronto posible para el siguiente compromiso. Nada más agradecer a todos por dar el seguimiento al club, a mis jugadores que se brindaron dentro de la cancha, al cuerpo técnico y a todos los que hacen posible que nosotros estemos hoy aquí. Giovanni Martínez, gerente administrativo del club deportivo, indicó que se sienten muy contentos de conseguir, como siempre, el apoyo de la afición, al haber podido ayudar al refugio Patitas Felices y a todos los lomitos a los que les dan un hogar y alimento. Pues muy contentos, la verdad, lo vimos con la afición, fue un partido con causa, fue un partido en donde vienen familias, entonces la verdad muy contentos por el resultado, por la afición que se da cita a ver un partido en familia. Pues agradecerle a toda la afición, siempre, por el apoyo que le brinda Chapulineros y pues vamos con todo, vamos rumbo a la final. Por su parte, Isabel Juárez, fundadora de Patitas Felices, agradeció la ayuda patrocinada por el club deportivo y las familias oaxaqueñas, que con empatía ayudaron a estos animalitos en situación de calle, invitando al público en general a visitar este refugio para que puedan adoptar una mascota o hacer alguna donación, poniendo a su disposición el teléfono 951-160-8306. Finalmente, se informó que este partido alcanzó su objetivo al reunir el apoyo de diversas empresas y comercios oaxaqueños, que decidieron formar parte de esta noble causa, obteniendo la donación de mil kilogramos de alimento para perritos, en beneficio de los 207 lomitos que tiene a su cargo y cuidado este lugar. La verdad nos parece así como llegados del cielo, ya que la verdad cada día es más difícil que personas tengan la empatía con la causa y la verdad es una gran ayuda para nosotros, que ellos hayan volteado la cara hacia la causa. Lo que se logre reunir para nosotros es de gran ayuda y es una bendición para el refugio, ya que día a día batallamos con lo que es las croquetas y pues en sí en todo. Con información de Luis Rojano e imágenes de César García, MBM Digital.